¿Qué es el culto de Santoral Sospechoso? Porque justamente se utilizan también con poderes malignos, benignos y malignos, está la cuestión de la amenaza. Yo he llegado a ir a investigar a un sanador del Gran Buenos Aires que también tenía fórmulas para producirle el mal a aquella mujer ingrata o aquel marido infiel, ¿no es cierto? Entonces también existe ese tipo de devoción para poder vengarse, para poder lograr un deseo que signifique el perjuicio de alguien. Por eso Santoral Sospechoso. Hay una adaptación en cada región, ¿no? Y aquí hay una cuestión interesante que Félix Colucho señala, que fue un gran coleccionista de talismanes, la miniaturización del talismán. Especialmente para sectores populares que migran de un lugar a otro por la cosecha del algodón en el Chaco o de la pampa húmeda a su lugar de origen. Entonces hay toda una serie de iconografías de imágenes portátiles, ¿no? Específicamente me refiero a lo más común es San la Muerte, ¿no? Que se dice que en Corrientes, ustedes tuvieron una compañera de hace años que me explicaba bien que tenía que ser de un hueso humano, no el tallar a San la Muerte o de un animal, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar la miniaturización, hay un cierto barroquismo, esta es otra característica estética del culto popular, el horror vacui, la recarga ornamental de todo tipo, por lo general con elementos que son fabricados en serie o industrialmente, ¿no es cierto? Y en el caso de San la Muerte también aparece la talla artesanal, ¿no es cierto? Que tiene distintas propiedades mágicas o curativas según los materiales con que se haya tallado. Bueno, hablamos de Santoral sospechoso entonces, ¿no? Pero que en realidad el culto de la muerte también lo vamos a encontrar especialmente en otros países latinoamericanos, en particular en el día de todos los muertos en México. Y yo ahora que vengo de Bolivia he visto manifestaciones impresionantes en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, las ñatitas, que es la exhibición de cráneos humanos, le dicen ñatitas porque no tienen nariz, lógicamente el cráneo está descarnado. Entonces, la presencia de la muerte, ¿no?, en la vida. Eso es lo que yo, ustedes pueden ver muchos videos que hicimos en Bolivia, donde lo que más nos llama la atención del culto popular, en los países latinoamericanos, en particular hablo de Bolivia porque es de donde se juntó la red internacional de cementerios patrimoniales la semana pasada, hicimos la reunión anual en Cochabamba, Bolivia. Lo que llama la atención, y se los digo a ustedes que estamos en un curso de patrimonio público, en el cementerio latinoamericano, sincrético, indígena, predomina el monumento, podríamos decir, el patrimonio inmaterial, no el monumento escultórico o arquitectónico, me parece a mí. No quiero que se me enoje nadie de Bolivia, pero en un cementerio boliviano vamos a encontrar monumentos neoclásicos, románticos, esculturas, algunas pocas de gran calidad, pero la mayoría en clave kitsch o fallida. Pero eso no es lo importante para ver en un cementerio en Bolivia, el monumento escultórico o arquitectónico, sino la vida, la coreografía, la música, todo lo que es patrimonio inmaterial. Por eso yo digo en algunos videos, el cementerio europeo tiene muchos monumentos espectaculares, pero no tiene gente, está vacío de gente. Estábamos a principios de mes en el cementerio de Valencia, en el de Monjuic, en Barcelona, cementerios impresionantes desde el punto de vista patrimonial, nadie, yo solo fotografiando, les puedo asegurar, yo solo, o uno o dos personas lo sumo. En Bolivia no se puede caminar por los pasillos, los cementerios, cualquier día que vaya es imposible. Muchas veces para nosotros es incomprensible. La otra vez, con una amiga, le comentaba esto, me decía, ay, mira, ¿para qué hacen eso? Yo a toda mi familia las cremamos y listo. Me contestó muy interesante la respuesta, típica de porteño, ¿no es cierto? ¿Para qué te complicas con cuestiones de la muerte? Cremás todo a tus abuelos, la mierda te olvidaste. En Bolivia está presente la vida y la muerte, pero no tanto en el monumento, no sé si fui claro. Entonces, por eso hablamos de santoral sospechoso, porque muchas veces la iglesia católica no acepta, ¿no? No acepta. Como les decía, en Yotala fuimos a un cementerio con un profesor de historia, el profesor Guillermo Calvo de la Universidad de Charcas, ahí de Sucre, y lo que les decía, había un santuario que convocaba más gente que la iglesia, la parroquia del sacerdote. Nos pusimos a hablar con el cura, pobre, estaba ahí solo, quejándose, y en el santuario estaba la de Adela, que la descuartizada estaba la gente. Bueno, vamos a pasar a una de las últimas tipologías que son los niños, los angelitos. Gracias. 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 Gracias.